Hola, soy yo. 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 Y hoy, aquí mismo vamos a salir a la cama y respirar. 8, 1, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 5, 5, 5, 6, 7, ahora muy importante, cómo utilizar ese cambio de balance. ¿Ok? Su balance está atrasado, pero está enraizado. Está bloqueando muy bien y de aquí usted va a ir a su frente. ¿Ok? No hay mucha apertura, tampoco hay movimientos que suben. ¿Ok? Si, ¿no? Están presentes y una vez uno está presente, uno se puede mover, ¿no? Y... ... ... ... ... Cierro. 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 Nuevamente. Cierro. 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 Muy importante. Cierro. Cierro. Cierro en el mismo plano. el iniciador la cadera la cadera para eso esta pierna tiene que bajar y anclarse eso enfrente, la rodilla la rodilla no puede bajar aquí pero a la misma vez esta pierna va echando hacia atrás ok vamos acá 1 2 3 aquí mismo 4 5 talón con talón pie frontal no puede salirse de la musa muy importante 1 2 2 3 4 la misma cosa que es el iniciador las caderas las caderas las caderas llevan el cuerpo mire cuando usted camina la cadera lleva el cuerpo la misma cosa 2 2 2 2 2 3 la cadera la que lleva el cuerpo 1 la cadera la que lleva el cuerpo 2 la cadera la que lleva el cuerpo es muy importante es muy importante cuando uno hace una compresión la compresión no lo puede llevar allá el objetivo es crear una compresión para patear de esa manera ok así es que después de dos me golpe vamos acá 1 2 muy bien 3 ponemos así por favor ok el próximo movimiento muy importante me acerco pero la mano entra ok la mano no va a quedar ahí muerta pero el cuerpo entra primero so estamos acá 8 10 10 2 rock ahora muy importante 7 8 9 10 10 10 10 11 12 13 13 14 15 15 15 16 16 16 16 16 16